Los aliados de la Segunda Guerra Mundial obtuvieron la victoria contra la Alemania nazi, poniendo fin a la conflagración más devastadora en la historia del continente europeo. El 9 de mayo marca el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Un extracto del texto de la propuesta presentada por el canciller francés Robert Schumann, que sirvió de base para la creación de la Unión Europea de hoy, es el siguiente. La paz mundial no puede asegurarse sin esfuerzos creativos a cortes con los peligros que la amenazan. La contribución que una Europa organizada y activa puede hacer a la civilización es indispensable para el mantenimiento de relaciones pacíficas. No hemos conseguido una Europa unida y nos hemos enfrentado a guerras. La declaración de Schumann fue la base del amplio proceso de construcción de una Europa unida. Los estados del Benelux e Italia se unieron a Francia y Alemania y el 18 de abril de 1951 se firmó el Tratado de París, que establece la Comunidad Europea del Carbón y del Acero entre Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. En 1957 estos estados firmaron los Tratados de Roma que establecieron la Comunidad Económica Europea. Posteriormente Irlanda, Gran Bretaña y Dinamarca en 1973, Grecia en 81, España y Portugal en 1986, Suecia, Austria y Finlandia en 1995 se sumaron a este complejo proyecto constructivo europeo. El 1 de mayo de 2004, 10 nuevos países de República Checa, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Eslovaquia, España, Polonia y Hungría y el 1 de enero de 2007, Bulgaria y Rumanía. Aquí termina desde Rumanía hacia el mundo. Dona Simona Sárpéscu, muchas gracias y felicitas de Europa. ¡Gracias! ¡Felicitas de Genius! Talplán Suspecta! ¡Cuát prisons por un tr nossos mobile electrón Blake, Juan Pablo yulares de Mormon。 ¡Cáintia,Música! ¡Vastres! Dicona Bionga! ¡Zá Couple de tresеть! ¡XMeierz! ¡Zá! Cal на «h Legion black espíritu» ¡Nos devol resolver! ¡No handicaran! Dicona Bionga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!